Mira, esta calderita Hermann que se bloquea con el F28. Ella intenta arrancar una vez, intenta arrancar otra... Y la llama se enciende, pero se queda ahí tintineando. Bueno, lo primero que compruebo es que le llegue gas. Voy a mirar a ver cómo están colocadas las llaves del gas. Si están bien colocadas, pues miraré el regulador de abonado. Lo primero sería comprobar con un medidor de columna, aunque la grabación no lo veis, para ver la presión que entra. Encima del contador hay un tetón en el que se puede comprobar. Veréis que llamita sale, es muy pequeñita, muy pequeñita. Y en alguna de las rampas no reparte bien. Pero mira, si no da vuelta. No da vuelta es el contador. Esto hay que informar a la compañía que no entraga suficiente por culpa del contador. Esto me recuerda una vez a un artista que con un compresor le quiso meter aire al revés, al contador. Y claro, le fastidió porque no gira nada al revés. Al derecho sí, pero si lo haces al revés se bloquean y ya no van ni para adelante ni para atrás. Bueno, que les sea útil. Gracias.